Lectura del libro de los jueces En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Tardé. Entonces, el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces que salvaran a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Nos exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces se entregaron a los hijos e hijas en sacrificios a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Sí, con tu Espíritu! Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser prefecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse. Uno de los rasgos más atractivos de el santo que hoy estamos celebrando es el lugar central que el amor ocupa en su vida. Es tanto el contenido doctrinal que acompaña a la nave de nuestra iglesia por las olas de la historia y son tantas las obras y actividades que desempeña la misma iglesia que se nos puede olvidar en donde está el motor que lo pone todo en movimiento y sin el cual nada tendría vida ni color ni eficacia. platican de San Juan que tenía una pasión muy especial y él pedía salir de ella y no podía. Entonces, un cardenal, amigo, se dio cuenta de la situación que vivía llevando una doble vida y habló con él y le dice, sé de la pata que cojeas. Entonces, bueno, no se lo dijo así, hijo, se puso colorado y dice, no, no te apures, yo quiero que te liberes de eso. Y entonces pidió al obispo de San Juan Eudes que se lo prestara para que atendiera el seminario. Y ahí fue donde comenzó el arranque de su vida santa de San Juan Eudes. O sea que no todos los sacerdotes a veces llevamos una vida santa desde que inicia nuestro ministerio sino que de repente tenemos fallas y no podemos salir o resbalamos y resbalamos y resbalamos que es lo que le pasaba también al pueblo de Israel. Cayen en un círculo vicioso. Si ustedes se fijaron lo que leyó la madre Mika, era eso precisamente. Hacían lo que sus padres hacían y volvían a lo mismo y volvían a lo mismo. Eso es lo que se llama círculo vicioso. Caer en un mismo pecado y no poder salir de él y volver a lo mismo y a lo mismo. Está como aquella viejita, ¿verdad? Padre, pues ya me conoces, soy la misma con los mesmos. Es lo que más daña la vida del cristiano, ¿eh? Es lo que más daña, el recaer en el mismo pecado. Sin embargo, hay que confesarlo. Pero si tú no luchas por evitar ese pecado, te vas a ir debilitando más y más y más. Y después puede ser fatal para tu vida espiritual y sobre todo para tu salvación. Pues que el Señor nos ayude y que también nos ayude a ser desprendidos, porque cómo nos apegamos a las cosas. Y ahí lo tenemos claro en este joven, ¿verdad? En este joven rico, como dice la canción, pues estaba muy apegado a los bienes de la tierra. Hombre a hombre, pueblo a pueblo, pasaba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Era joven y cumplía los mandamientos de Dios, pero el amor al dinero movía su corazón. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Qué difícil es que un rico consiga la salvación. El joven se fue muy triste, a solas con su aflicción. Otra vez, ven de todo lo que tienes. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Ven de todo lo que tienes, y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres, y yo te doy mi amistad. Bueno, pues esa fue la canción del Evangelio, y vamos a continuar con el canto de ofertor. Si no están sentados, continúan.